Milonga Que fue traición de mujer Varón, pa' quererte mucho, varón Pa' deserte bien, varón Olvidar al grande Dios Porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa De el mentirador a tus pies Es fácil pegar un tajo Pa' cobrar una traición O jugarse en una daga La suerte de una pasión Pero no es fácil Cortarse los dientos de un metejón Cuando están bien amarrados Al palo del corazón Varón, pa' quererte mucho, varón Pa' deserte bien, varón Olvidar al grande Dios Porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa De el mentirador a tus pies Milonga, quito tu ausencia